Les saluda Rosalía Arteaga y el día de hoy tengo un editorial muy agradable. Se trata de algo que quiero mucho, Cuenca en el Tiempo. Cuenca acaba de celebrar un aniversario más de fundación, el número 203, y por supuesto a lo largo de estos días de celebraciones ha demostrado a propios y extraños mucho de lo que contiene. Las bellezas de su geografía, las delicias de su gastronomía, la capacidad de recibir a los visitantes con generosidad y de manera amable, pero más allá de ello y de su cautivante personalidad como ciudad cultural, hay otros temas que deben resaltarse a la hora de evaluar lo que hace a esta ciudad tan especial y acogedora. Por un lado, en este análisis tenemos que referirnos a su historia, marcada desde inicios de la colonia por un cierto aislamiento, generado por su ubicación geográfica, rodeada de montañas, situación que se ha mantenido durante la época republicana, ahondada por la no existencia de medios de comunicación adecuados o la precariedad de estos, malas carreteras, escasez de vuelos que la comuniquen con las otras ciudades del país. Es por ello que Cuenca tuvo que aprender a desarrollarse sola, con una cierta independencia a la hora de promover la provisión de servicios básicos, por ejemplo, o la de construir su universidad y poner empeño en la satisfacción de las necesidades de sus habitantes, caracterizados por un hacendrado amor a su suelo natal, así por la calidad de servicios que empezaron a generar. Así, desde muchas décadas atrás se sabía que la calidad del agua potable de la ciudad era inmejorable, siendo costumbre el beberla directamente del grifo, tanto por propios como por extraños, gracias a las recomendaciones del servicio exterior de otros países. También Cuenca se caracteriza en temas de seguridad, de generación de empleo digno, como lo demuestran las estadísticas de afiliación al IES, las tasas de subempleo son menores, así como las de desempleo si se compara con otras ciudades del país. La región de la Suay, más que la de la capital de su provincia, tuvo periodos de inmigración históricos, como la baja de las exportaciones del sombrero de paja toquilla. Esa inmigración se dirigió sobre todo a los Estados Unidos, y ha provisto de fuentes de divisas desde antiguo a la zona, con el sostenimiento de una economía de la construcción bastante interesante, que ha contribuido incluso con la restauración de bellos inmuebles en el centro histórico de la ciudad, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. En los últimos años, Cuenca y su región han sido un imán para la inmigración de personas jubiladas de Europa y los Estados Unidos, lo que ha contribuido a mantener estas características de ciudad diversa, multicultural, acogedora, capital artesanal de las Américas. Atenas del Ecuador, por sus manifestaciones culturales, a lo que podríamos añadir también lo de polo de desarrollo turístico, gastronómico y espacio con la mejor calidad de vida del país. Bueno, hay que visitar Cuenca. Gracias por escucharme y hasta la próxima semana.